Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, muy bien ¿Para cómo estuvo? Págame la piedra ¡Ahí está! Mucho gracia Pará que está aquí la moto Está bueno ¿Pero no lo hicimos? ¿Este bus? No. ¿Por el costado ese no? No tengo ni idea, pero en bajadas puede ser En bajadas sí lo he hecho Nada ¿Y ahora que hay que ir por allá? Aguanta Aguanta que está con la ruta de Guerrero ¡No! 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 Vamos a ver Bueno, vamos a probar 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 Gracias. 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 ¿Y vas parado o vas su lado? Estabilizador Bueno, vamos Pero de mí no tendré que aprender ahí No, no, acá Si vas adelante él Voy adelante yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!